¡Gracias! 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 No la podré olvidar, no, siempre por reacción con el guía, que en la pieza del mirada, y en la formación para que en todo mi dolor, que vienes los que oran, y síganme, al vivo, díganme, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, con palabras de amor, o de Dios, siempre hay calor, y en la fe de sal, y un poquito de calor, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo mencionó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, y así lo unconcièrement, o que mi vida ya se fue, y de esta historia comenzó, ah 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 ah